Hoy estamos presentando el libro Aprender a comer es divertido Estrategias didácticas para la educación alimentaria Son todas actividades que hemos ya desarrollado con los niños de San Isidro y que las volcamos a este libro y está pensado más que nada para que sea de utilidad a docentes o otros colegas licenciados en nutrición para que puedan también usarlas, aprovecharlas o que les dispare la creatividad para adaptarlas a lo que es su realidad concreta Vamos a las escuelas públicas del partido a escuelas secundarios a centros de tercera edad centros de educación especial y en todos vamos con un mensaje de educación alimentaria para hacer prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles que son los factores de riesgo más importantes que tenemos hoy en día Me parece muy importante fomentar estos hábitos de educación en la sociedad para tener hábitos más saludables Este es un libro que va a servir mucho que es muy importante que tiene mucho que enseña a seleccionar alimentos de una manera muy práctica encarada para los niños en donde se cuenta de manera muy fácil y adecuada obviamente para los chiquitos a aprender a seleccionar y la importancia del por qué hay que seleccionar los alimentos así que bueno me parece